Debe ser que yo tengo cara de que tengo full contactos, me llueven los mensajes de Facebook ¿Dónde me compro el disco de la Mumbia Sur? No sé qué decirles, aprovecho la oportunidad ¿Dónde nos vamos y nos compramos como locos todo lo que tiene la Mumbia Sur ahorita en exposición? Bueno, ahorita en el 9 de julio en el Kitu Tambo vamos a tener todos los camisetas Vamos a tener el disco Stickers Stickers, vamos a tener el póster que está ahí Vamos a tener para los mayores, para los grandes, hemos sacado la artesanal nueva Seis grados de alcohol ¿Es el legado para abrir la cerveza? Usted mismo, no lo reflejimos como un presente, pero tiene seis grados, ¿no? Pero no piensen que le estamos visitando la bebida Pasa que usted debe comer cereal Como parte de la buena alimentación Claro, eso es cebadita Partesanal para que ustedes engorden de a poquito Hablemos de esto, esto es el 9 de julio, ¿no? 9 de julio Se han mandado a hacer unas 10 mil Se han mandado a hacer unas 10 mil cervezas para todos los participantes, todas y todos los que van a ir a la fiesta Por eso hemos hecho dos funciones Así que están todos y todas invitadas La de la mañana va a haber la feria, ¿no? Donde vamos a estar con los postes Vamos a estar con las camisetas Lleva tu camiseta y te vamos a poner la serigrafía de la Palabra de Añata De sus camisetas a blancas a mujeres hasta pambas Eso A toda la raza que me pide cada rato a las del depósito Los postes Las cervezas de ese día Brahma Las cervezas Brahma, la vida Estas son las de... Son una edición de colección Son una edición de colección Lo que pasa es que yo pienso que Llegar a los 40 años Y no haber renunciado No es cualquier pelo de cochino No es pelo de cochino O sea, ya llegando a los 41 Seguir haciendo lo que me gusta Es especial Hay que votar Discutando Es de agosto Es una paralela a la Colombo Aquí está la piche En la piche está aquí, ven Y es de agosto Entre Luis Cordero Luis Cordero y Avenida 10 Agosto y Versailles En la esquina para... Por si acaso... Por si acaso... El legado El control de calidad El control de calidad Por si acaso para la gente que vaya a ir Vamos a decir que Así como cuando lanzamos el disco Estamos preparando un show con performance Que se libera para ese día Porque por ejemplo hay mucha gente que nos ha dicho Y cuando repiten esa performance Que hicieron el lanzamiento del disco No la volvemos a hacer O sea, es un show único para ese día Es decir, si ustedes no estaban el 9 de julio en la quinta y pago Se perdieron porque eso no se ve nunca No la sentimos No Nosotros cuando decimos este show no es en el ticket No se va a hacer el ticket ¿Ese día nos van a dar facilidad para ir a cumplir el evento? Hay mucha gente que va a cumplir el evento como solamente a fin Bueno, van a estar ustedes Va a estar otra productora que es la ANS de Danilo Xuncu Vamos a lanzar un video nuevo que es la de El Distraz Que está a cargo de ANS Producciones el video Invitado especial El X Claro, y va a estar Equinoxio Flow Va a estar El Angolier Va a estar La Yeca Libre Va a estar Vespa Va a estar Vespa Y va a estar también una de las DJs que en Latinoamérica es de las poquísimas que hace Scratch Que es DJ Itara Ho Si, es una de las muy pocas de Latinoamérica firma Si, ya está firma Entonces, DJ Itara va a estar pinchando y va a estar bailando un ser hermoso para toda la gente que vaya a ir a bailar Tenemos a nuestro invitado de Colombia Tenemos a nuestro invitado de Colombia, de Bogotá, que se llama Bif Pizarre Fernández Bif Pizarre Fernández Que está loquísimo de cena O sea, si... Está, está zafadísimo de... Las personas que hemos invitado son gente que a nosotros también nos gusta mucho de cena Si, ya lo entienden Entonces, realmente va a ser una tarde y noche de muchos eventos Mucha cuestión performática Mucha terrealidad de cada quien con su vuelo Ha sido muy complejo de menudo Todo pues está solo de la noche, ¿no? Está solo de noche Está solo de noche Sí, sí Nos vamos a dar en cada teletorco Que no se pierdan ese día la oportunidad en ningun lado una diela de este tipo Y en verdad, para los que no vieron... En el lado... Edición limitada Un zoom No para que se chume Eso a mí nunca me ha gustado Si te quieres chumar Cómprate dos jabas, varón